Hecho pedazos, no sé cómo me dejaste, hecho pedazos, mami Tony me dejaste, hecho pedazos Me dejaste hecho pedazos, no lo niego, estaba ciego, no veía yo las penejadas que te hacía Yo creía que nunca me dejarías, que nunca podías y te fuiste De mi lado desapareciste y tan fácilmente a mí me repusiste Y ahora yo soy el que no resiste las ganas de hablarte, de tocarte y de besarte De juntar mi cuerpo con el tuyo como antes, como cuando éramos amantes Y es imposible olvidarte, no lo lograré, siempre te recordaré Y como un tatuaje, yo en mi piel te llevaré, en mi piel te llevaré, en mi piel te llevaré Me dejaste hecho pedazos, no sé cómo me dejaste hecho pedazos Y con los sentimientos decapitados, de inutilados, completamente descuartizados Me arrancaste mi corazón y lo dejaste tirar con su carta y ni una la, diciendo esto se pasa por carajo Por no saber cuidar a la mujer que tú tenías al lado Es un ser verdadero servicio